Gracias por seguir con nosotros señores. Reinaldo Pare, que es el secretario general del PLD y que es el presidente del Senado de la República, ha pagado un comunicado y ha dicho que él emplaza a quienes lo denuncian por lo de Odebrecht, a que lo sometan a la justicia, a que lo sometan a la justicia si tienen alguna prueba. Dice que quienes lo acusan lo único que buscan es jugar con su moral, jugar con su buen desempeño y su trayectoria limpia, que ha sido forjada por él durante años. Invito y a la vez emplazo a todo aquel o aquella que entienda y posea elementos probatorios que me involucran en los sindicados actos de corrupción a que me sometan por ante el Procurador General de la República, atención, que lo sometan por ante el Procurador General de la República y asegura que a pesar de que durante su gestión como presidente del Senado en el periodo 2006-2014 fueron conocidos y aprobados numerosos contratos de concesión de obras entre el Estado Dominicano y Odebrecht, jamás he contactado o abordado a persona alguna que me hiciera propuestas indecorosas o indebidas como condición previa de aprobar los mismos. Y yo quiero decir tres cosas sobre esto que Reinaldo ha dicho. Lo primero es, yo no sé qué es lo que Reinaldo entiende como actuar con decoro, con dignidad y con honestidad. A mí me gustaría tener una conversación personal con él para que me lo explicara porque quizás él no logra explicarlo o yo no logro entenderlo cuando lo leo lo que él dice o veo lo que él dice por televisión. Porque, ¿cómo me va a decir Reinaldo que es actuar con decoro? ¿Verdad? Que él, siendo presidente del Senado, sirva de cordón umbilical al poder ejecutivo, o que sirva de riel para que se apruebe algo que él sabe que está sobrevaluado y que él sabe que se está comprando por encima del precio. Reinaldo, ¿tú recuerdas cuando los tucanos, tú eras presidente del Senado? Entonces, Elso Segura Martínez, diputado, PLD, encargado de la comisión de ética de la Cámara de Diputados. El presidente del Senado, Reinaldo Pared, el presidente de la Cámara de Diputados, Julio César Valentín. ¿Qué fue lo que dijo el señor Elso Segura? Que se había dado dinero en dólares a congresistas para que aprobaran una compra sobrevaluada de los aviones tucanos. ¿Qué fue lo que dijo Reinaldo? Reinaldo ordenó que eso se aprobara. Dijo Reinaldo que eso era una orden del Comité Político del presidente de la República y fue parte de una subcomisión que no se conformó con impartir esa orden a los senadores, sino que fue a la Cámara de Diputados. Y lo último que dijeron Julio César Valentín fue que Elso Segura era un insolente porque dijo eso. Entonces, si Reinaldo, ok, que a Reinaldo no le dieran dinero, pero eso es honesto. Eso que él hizo, cabildear, servir de correa de transmisión para que aprueben una cosa que usted sabe que está sobrevaluada, que usted sabe que hay trampa, que usted sabe que hay ahí negocio sucio, usted lo sabe, pero usted no se enloga. No. Entonces, otra cosa. Odebrecht. Hay 101 transacciones, dice la Procuraduría, transferencias de fondos de Odebrecht a Rondón para sobornar a funcionarios y legisladores para que aprueben eso. Reinaldo es el líder, el que aprueba. Entonces, eso se aprueba y Reinaldo no sabe nada y él está limpiecito. Pero Reinaldo sabe, y yo lo reto, lo reto a que lo desmienta. Reinaldo sabe que cuando se aprobó la reelección presidencial, que los senadores de Leonel, los que decidieron venderse, se esperaron hasta el último momento para cotizarse alto, porque se iban a vender desde el principio, pero como querían que le dieran todo, esperaron al último momento. ¿Quién fue el que dirigió esas negociaciones para comprar a esos legisladores que aprobaron la reelección? ¡Fue Reinaldo! ¡Fue Reinaldo! ¿Y de dónde? Fue del bolsillo de Reinaldo que salió los dineros que se le pagó a los senadores que se compraron para aprobar la reelección. Reinaldo sabe eso. Entonces, se plantea aquí y pide que lo sometan, oigan, ¿ante quién? Así sí es bueno. Ante el Procurador General de la República. Eso es como que Danilo y Leonel, que son parte principal de todo este fraude de Odebrecht, digan así, que me sometan ante Jean Alain Rodríguez o ante la justicia de Amador Quevedo, que lo lleven, sí, muy bueno, que lo llevaron a José Alejandro Vargas. El acuerdo no lo aprobó y entonces buscaron su juez, Amador Quevedo. Esa es la justicia que Reinaldo dice, pero además Reinaldo dice, que me sometan a la justicia o que vayan donde el procurador o que presenten las pruebas. ¿Y quién ha dicho que de ese tipo de cosas se deja pruebas? O sea, yo no sé cómo es que Reinaldo establece la honestidad y el decoro navegando en el lodo, hermano. Porque si usted, si usted, usted puede decir, yo no he cogido dinero, pero de ahí a usted decir que usted tiene decoro cuando usted ha sido la ficha para aprobar todas las operaciones sucias que se han hecho ahí, ¿de dónde le sale a usted eso, de ese decoro? Ahí no hay decoro. Eso es como decir que Danilo Medina, que Hipólito Mejía y que Leónel Fernández no tienen nada que ver con lo de Odebrecht. Ellos no tienen nada que ver. No, son los segundones los que tienen que ver. Entonces, no, obligan a uno a que uno lo diga, que se deje de estar con prepotencia, desafiando, desafiando a un país que sabe que no ha sido, no ha actuado con decoro y que sabe que es responsable de la mayoría de esas cosas que se han aprobado ahí, sobrevaluadas y que han jodido a este país. Que se deje de su arrogancia, que todo el mundo lo conoce. Vamos a la pausa. ¡Gracias!